El jefe de la Unidad de Cementerios Municipales de Jalapa, Máximo Domingo Hernández Hernández, indicó que en coordinación con las autoridades sanitarias, se determinó abrir los cementerios municipales, por lo que hasta el martes 2 de noviembre el horario se mantendrá de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Se determinó poder abrir los cementerios municipales de acuerdo al semáforo epidemiológico, en razón de ello es que estamos abriendo estos días festivos. Lo que fue el día de ayer, hoy, mañana y pasado hasta el martes 1 y 2, que son los días principales, estará abierto los cementerios de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Asimismo, destacó que personal de la Subdirección de Salud Municipal están al interior de los panteones Palo Verde y Bosques de Jalapa, para exhortar a la población que no ponga agua en los floreros, para evitar la proliferación de mosquitos transmisores del dengue. Compañeros de la Autoridad Sanitaria Municipal están adentro del cementerio, entregando folletitos, exhortando a la ciudadanía a que nos apoyen colocando arena húmeda o tierra en lugar de agua, esto para evitar los mosquitos del dengue. Hernández Hernández dijo que también el aforo permitido para que los familiares visiten las tumbas será de cuatro personas, por lo que recomendó que no acudan personas vulnerables con enfermedades o menores de 5 años y respetar los protocolos de sanidad. Carlos Andrade, RTV Más Noticias. Gracias por ver el video.